¡Ay, niño! ¡Vamos, abuelo! ¡Como que fuera noche buena! ¡Te amo! ¡Te amo, amor! ¡Vamos a cenar, abuelo! ¡Y el abuelo feliz! ¡Me va a cachivar mi abuela, abuelo! ¡Ese para mañana! ¿Hoy es cuándo? ¡Esto sí está bien rico, abuelo! ¡Está bien rico, abuelo! ¡A puro dulce de menta! ¡Rico! ¡Ese es el abuelo! ¡No lo voy a olvidar, pero es el batido, abuelo! ¡Salió peor que vamos a verlo! ¡Vamos a hacer chupacete, Matrita! ¡Compito, María! ¡No lo voy a hacer! ¡Ah, no! ¡No, solo de mexicanos vienen! ¡Son de 35 años, María del Hombrega! ¡Sí! ¡Dice que no toma viagra, dice! ¡Sí! ¡No, de 200! ¡Está curado! ¡Gloosis! ¡A puro! ¡A pura naturaleza! ¡Sí, es fuerte de naturaleza! ¡Ah, no, de 80! ¡Está bien la ruedera! ¡Ajá! ¡Ah, qué tío! ¡ Si de joven no te besaron, hoy si en el parque de libertad abuelo. Que le cueste abuelo, que le cueste una media hora. Este es mi abuelo, vamos abuelo. Llega la otra, eso, eso. Pajarito de lengua. Solo lo alegró al abuelo. Hoy dijo, hoy voy a comer rico. Esa viola no te va a romper abuelo. ¡Esto es tu bechao! ¡Muy bueno! Este es el parque de libertad con mucha sabrosura, rico. Un beso, un beso de bienvenida. Un beso de bienvenida. ¡Abuelo! ¡Seguimos a darle! ¡Abuelo! ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Usted? Roque. ¿Y cuantos años tiene? 80. 80 tiene. ¿Y la señorita cómo se llama? Sandra. ¿Cuántos años tiene? 45. Al 5, al doble casi. La doble. Yo soy de doble. 80 años, 17. ¡Ese es el bello abuelo! ¡Fuimos! ¡Fuimos el parque! ¡Abuelo! Roque de mexicano. ¡Eso! ¡Va a comer pollo! ¡Hoy lo va a dejar durmiendo afuera la abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Me ha dejado llorando! ¡No, eh! ¡No! ¡No importa que lo dejen afuera! ¡Lo importante es que come el pollo! Y después trae una camisa así como... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mañana! ¡Mañana! Papá y le digo. ¡Mollitos! Y este show se pone así de esta manera. Roque de mexicano. ¿Cómo se llama? El super abuelo Roque. ¿Cómo se llama? El super abuelo Roque. Llega mayor edad y no pierde la abuelo. Dice que llega aquí. El super abuelo Roque. Lo quiero estar aquí a mis ochenta. Dice que me demuestra aquí. ¡Ajá! Ya tiene seguidores, el abuelo. No. Ahora... Esto hay ch�illas. Si. Pues se saca barra. Los señores chevemos? Sí? ¡Ay papito! Y a que hora nos vamos papi? A qué hora papi... Todavía no ha anochecido. Todavía no está claro. Despacito, despacito. Existe un poquito más. Las indias solo llegan a lebre Carlos. ¡Vamos, Roque! ¡Sabor, sabor con mi tío Roque! ¡Bárbaro, Roque! ¡Buenos volados te han comido! ¡Bárbaro! ¡Buenos volados te han comido! ¡85 años tiene Roque! ¡Vamos, Roque! ¡Y no toma vieja! ¡Bien chula esa, Gris! ¡Bien! ¡De una buena tita!